La voz de Dios nunca lastima, la voz de Dios no nos habla condenación, la voz de Dios no nos avergüenza y no deshonra a otros La voz de Dios siempre expone nuestro corazón pero lo expone para traer sanidad Y aunque se sienta que duele no fue la razón por la cual te está hablando, no vino para lastimarte aunque duela No vino para avergonzarte aunque te exponga